Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes, desean un cordial saludo, es un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Martina Barca, no está. Samara Almache, no está. Jorge Arias. Presente. Giovanna Galeas, no está. Felipe Jibaja. Felipe. Presente. Nicolás Paredes. Presente. Omar Paz, no está. Y Mateo Pérez. Presente. Tu cámara, Mateo. Muy bien, presentes están Jorge, Felipe, Nicolás y Mateo. Voy a compartir pantalla, por favor, estar atentos. Observan todos la pantalla. Observan todos la pantalla. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, la clase del día de hoy, la clase número 16, veremos lo que son los diagramas circulares. Sí. Vamos a recordar rápidamente las instrucciones que deben de seguir. Recuerden estar preparados ya en este momento. Todos deben de tener a sus manos el material de estudio, libro, cuaderno, lápiz, regla. Sí. Recuerden mantener la cámara encendida, por favor. Todos los estudiantes, mantener la cámara encendida. Recuerden, las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma Aliados. Sí. Por favor, estar atentos y realizarlas a tiempo. Sí. No esperar el último día para realizarlas. Realizarlas con tiempo para que no se les acumulen las actividades. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto de esta unidad, ¿sí? Recuerden que una proporcionalidad inversa, recuerden que una proporcionalidad inversa consiste en lo siguiente. Si dos magnitudes son inversamente proporcionales, son inversamente proporcionales. Si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. En las magnitudes inversamente proporcionales, al aumentar o disminuir una, la otra disminuye o aumenta proporcionalmente. ¿Sí? Vimos algunos ejemplos. La regla de tres simple inversa se utiliza para resolver problemas de igual forma con magnitudes inversamente proporcionales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, profesor. Buenos días, Samara. Continuamos. Vimos dos maneras de resolver algunos problemas y una de esas formas era utilizando una regla de tres simple inversa, ¿sí? O utilizando una, o elaborando una tabla de proporcionalidad, ¿sí? Continuamos. Vimos también lo que eran las escalas. La escala en un plano es la razón entre la medida representada en el plano y la medida real, ¿sí? Los dos puntos se utilizan para representar la escala en el plano, de un plano, ¿sí? Con respecto al plano y la medida real, ¿sí? Vimos varios ejemplos. Además de esto vimos lo que era la regla de tres compuesta. Regla de tres compuesta. La regla de tres compuesta es la operación entre, en la que se comparan al menos tres magnitudes, ¿sí? Recuerden que para la regla de tres compuesta se comparan tres magnitudes. Se conocen cinco datos y se busca el sexto valor. Utilizando las relaciones de proporcionalidad, ¿sí? Bueno, en las relaciones de proporcionalidad es importante tener en cuenta cómo es la proporcionalidad inversa y cómo es la proporcionalidad directa, ¿sí? Y luego utilizar la regla de tres, ¿sí? En una regla de tres no necesariamente las tres cantidades van a estar proporcionalmente directas. Existe la posibilidad de que sean proporcionalidadmente inversas, ¿sí? En este ejemplo tenemos dos proporcionalidades, tanto inversa como directa. Y recuerden cómo es la proporcionalidad inversa, cómo se procede, ¿sí? Continuamos. Además de esto, vimos lo que era la conversión de ángulos a minutos y a segundos. Sí, es importante que tengan en cuenta esta tabla. Un grado representa 60 minutos, un minuto representa 60 segundos. Y cuál era la anotación que se utilizaba para cada una de ellas. Vimos cómo transformar un número a grados, minutos y segundos. Un número que está dado completamente en grados, lo podemos transformar a grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces, esto de igual forma es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el proceso para realizar? Resolvimos varios ejercicios de este tipo de problemas. Sí, creo que esto quedó totalmente claro. Y en la clase anterior vimos lo que era el diagrama de barras. Recuerden, el diagrama de barras permite establecer comparaciones entre dos o más valores. Se grafica sobre el plano cartesiano, sobre el eje horizontal se ubica el dato que va a representar, y sobre el eje vertical se ubican los valores de frecuencia, ¿sí? Sobre cada dato del eje horizontal se dibuja una barra que tenga la altura de cada frecuencia, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta para resolver problemas de este tipo, ¿sí? Datos discretos en diagramas estadísticos, y específicamente los diagramas de barras. Muy bien, quedamos en este ejercicio. Nos piden realizar dos interpretaciones del gráfico de barras y responder la pregunta. Entonces, tenemos que realizar dos interpretaciones de este gráfico, escribirlas acá, y responder esta pregunta. Entonces, de acuerdo a este diagrama de barras, ¿cuántas personas prefieren la televisión? ¿Cuántas personas prefieren la televisión, de acuerdo al diagrama de barras? Treinta y cinco. Treinta y cinco personas, muy bien. Entonces, en ese espacio vacío ustedes van a colocar treinta y cinco personas, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, ustedes en sus libros completan, ¿sí? ¿Ya completaron? No. ¿Se colocan? ¿Cuántas personas prefieren la televisión? Bueno, van a escribir allí. Las personas que prefieren televisión, la televisión son treinta y cinco personas. Bueno, ¿y qué se puede interpretar de esa gráfica o de ese gráfico de barras? Bueno, ustedes escriben dos interpretaciones y por favor me las indican. ¿Proce cómo interpretar? O sea, observe la gráfica y vea, no sé, qué representa esto, esta barra que representa. ¿Cuál es la barra con mayor altura? ¿Cuál es la barra con menor altura? ¿Qué representa la barra con mayor altura? ¿Qué representa la barra de menor altura? Sí, observa el gráfico y analice. ¿Qué representa esto? ¿Qué quiere decir esto? Samara ya está presente, ¿verdad? Y además de eso está Omar Paz también. ¿Omar está presente o no? Bueno, no responde. ¿Martín? Yo creo que estoy presente. ¿Quién? Isaac. Ya. Entonces, ¿cuál es el análisis de la gráfica? ¿Felipe? Yo solo puse la barra de mayor altura es la televisión y representa cuántas personas le gustan la televisión. Ah, bueno, entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Que a la mayoría de las personas les gusta, ¿qué medio de comunicación? La televisión. Ah, entonces coloquen eso. ¿Ese es el análisis? ¿Sí? ¿Y cuál es el medio de comunicación con menos preferencia? El cine. El cine. Entonces colocan en la segunda observación, en el segundo análisis, el medio de comunicación con menos preferencia es el cine. Ese es el análisis de ese gráfico de barra. Ver quién es la mayor frecuencia y quién es la menor frecuencia. Además de eso, también se puede observar que el medio de comunicación radio y diario, la preferencia es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas tres pueden colocarlas en esos dos espacios vacíos, las interpretaciones de esta gráfica. Entonces, bueno, completan por favor ustedes y avanzamos al siguiente problema. ¿Qué dice el problema, Samara? Por favor. Ana realizó una encuesta para determinar el hobby preferido de sus compañeros de clase. De acuerdo con la encuesta de Ana, ocho estudiantes prefirieron ir al cine, cinco jugar videojuegos, diez leer, diez hacer deporte y dos bailar. Ana. Completa la tabla y organiza los datos en un diagrama de barras. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Con la información que nos da el problema, completar la tabla. Pero, ¿de qué trata la tabla? Bueno, la tabla trata de los hobbies preferidos de los compañeros de Ana. Entonces, en la primera columna, que es hobby, van a colocar los distintos hobbies que nombra Ana. ¿Y cuáles son esos hobbies? Mateo, por favor. ¿Dónde, profe? ¿Cuáles son los hobbies que nombra Ana? Eh, ir al cine, jugar videojuegos, leer y hacer deporte y bailar. Muy bien. Entonces, van a colocar en el primer espacio vacío de la primera columna. Acá, en el primer espacio vacío. ¿Qué colocan? Mateo, en este primer espacio, ¿qué van a colocar? T de cine. Cine, muy bien. ¿El siguiente? Jugar videojuegos. ¿El siguiente? Leer. ¿El siguiente? Hacer deporte. Muy bien. ¿El siguiente? Bailar. Muy bien. Y, a la otra columna correspondiente, respectivamente, van a escribir el número de estudiantes. Para el cine, ¿cuántos estudiantes son? Para los videojuegos, ¿cuántos estudiantes son? Para leer, ¿cuántos estudiantes? Y así sucesivamente. Entonces, por favor, completan la tabla ustedes. Y quiero observar lo que han realizado. Estamos en la página 153, ¿sí? ¿Ya completaron la tabla todos? ¿Todos ya completaron la tabla? A ver, por favor, quiero ver Samara, su libro. ¿Ya completó? ¿Samara? Sí, solo tengo que escribir una cosa y ya. Ya. A ver, cine, ocho personas. Videojuegos, cinco personas. Leer, diez, deporte, diez, bailar, dos. Muy bien. ¿Y cómo hizo el gráfico? A ver, muéstrame el gráfico otra vez. Ajá, ¿y dónde está el eje X y dónde está el eje Y? ¿Tengo que ponerle eso? Claro. Tiene que hacerme los dos ejes. Eje X y eje Y. Aquí está. Ajá, ¿y qué representa el eje X? El X representa el horizontal y el Y el vertical. Sí, pero en la tabla de valores, ¿qué representa? En la tabla de valores. ¿Y qué es X? ¿Qué es X? ¿Qué se ubica en el eje X? En el X, no sé, profe, me olvidé. ¿Cómo que se olvidó que colocó en el eje X? Eso lo puse X y Y aquí. Sí, pero yo lo dije hace un momento, Samara. Hace un momento les dije. Presten atención. En el resumen les dije. Pero yo no estaba ahí, profe. Sobre el eje horizontal se ubica el dato que se va a representar. Y sobre el eje vertical se ubican los valores de la frecuencia. Entonces, ¿quién sería el eje horizontal? Profe, pero yo no estaba ahí. Usted estaba diciendo. ¿Cómo que no estaba? El eje horizontal en este ejercicio, en el ejercicio anterior, eran medios de comunicación. Y el ejercicio vertical era preferencias. Medios de comunicación, preferencias. Entonces, en este ejercicio, ¿quién sería el eje horizontal? El eje horizontal serían los jóvenes. Muy bien. ¿Y el eje vertical? Los estudiantes. Ah, número de estudiantes. Número de estudiantes. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Hacen la gráfica, colocan en el eje horizontal, debajo colocan hobbies. Y acá colocan número de estudiantes. Y colocan los números, ¿no? Si va de dos en dos, si va de uno en uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya cabré por fin. ¿Sí? A ver, indícame lo que realizó. Estoy. A ver. Espérame un rato. Ya, a ver. Ahí se alcanza a ver. Ay, pero no me colocó número de estudiantes. Ahí están los numeritos. No, pero debió colocar número de estudiantes. Bueno, ya voy a poner eso. ¿Sí? Muy bien. A ver, Mateo, indícame lo que realizó. Mateo. A ver, indícame el gráfico. No observo bien. Deje el libro. Ok. Ahí. Ay, no, Mateo, esa ubicación de números lo hizo donde usted quiso, ¿no? Puedo indicar yo después. A ver, Jorge. Y Mateo, ¿no hizo la completación de los dos análisis de la parte anterior, no, Mateo? ¿Cuál? Del ejercicio anterior, del ejercicio dos. El análisis uno y dos, no lo hizo. Ay, a ver. Ah, eh. Y se lo grabé. ¿Qué colocó? ¿Fútbol? Ay, perdón. ¿Y por qué no los colocó en el orden de la tabla? ¿Cómo orden de la tabla? O sea, el primer Hobbies era cine. ¿Por qué no colocó en la primera barra cine? Porque yo puse de mayor a menor para ser más fácil y que se vea así de arriba, de abajo para arriba. A ver, indícame una vez más. Vale, vale, vale. Entonces, ¿el primero es? Fútbol. Después es leer, cine, fútbol, bailar. A ver, leer. ¿El otro es? Bueno, este, el primero es fútbol. El segundo es leer. ¿El tercero? Cine. ¿Cuarto? Videojuegos. ¿Y el quinto? Bailar. A ver, muéstrame otra vez la parte. Dos, cuatro, seis. ¿Y por qué colocó? Ya, muy bien. Muy bien. Ya, Jorge. ¿Los demás? A ver, este, vamos con Felipe. ¿Y por qué? Ya. Felipe, deja el libro quieto, no observo bien. Sí, hay diez espacios allí. Uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve. Dos. No habían diez espacios, pero bueno. A ver, este. 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 ¿Nicolás, por favor? Profe, ¿un recabo? Dígame. ¿Aún no recabo? A ver, indícame lo que ha realizado hasta el momento. La otra página. Y la tabla, ¿por qué no la ha completado? Eso estoy haciendo. Nicolás, tiene que trabajar un poco más rápido. Por favor. Avanzamos entonces. Bueno, la mayoría trabajó muy bien. Entonces, lo que debieron de hacer fue algo así. Completar acá la tabla y completar acá Hobbits. Hacer la distribución de manera correcta. Acá el eje horizontal, el eje vertical que representaba cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. La siguiente sección que veremos es diagramas circulares. Sí, tenemos un problema a continuación. Dice, lee, responde las siguientes preguntas en relación con el gráfico. El colegio realizó una encuesta para determinar si a los estudiantes les gusta el servicio de la ruta escolar. Los resultados se presentaron en un gráfico circular. Fíjense, tenemos acá un resultado. ¿La parte naranja qué representa, Samara? ¿La parte naranja qué representa? Los estudiantes que les gustan. ¿Y la azul? Los que no les gustan. Muy bien. A ver, Samara, ¿qué color indica la parte de los estudiantes a quienes les gusta el servicio de la ruta escolar? El naranja. Muy bien. Pero, ¿y por qué? ¿No y por qué? ¿Por qué él no? Felipe, ¿por qué me dice que no? Dígame. Ya que dijo que no, ¿cuál sería el por qué? No, porque a los que les gusta son más que a los que no les gusta. Muy bien. En el color, en la porción del color, el que tiene más, el que abarca más color es el naranja, así que es el que les gusta. Entonces, por favor, responden en sus libros. ¿Ustedes? Y avanzamos. Bien, profe. Ya, muy bien. Continuamos. ¿Qué es un diagrama circular? Bueno, tenemos lo siguiente. El diagrama circular es una representación, por favor, desactive el micrófono. El diagrama circular es una representación de un conjunto de datos en un círculo, ¿sí? Bueno, es algo similar al diagrama de barras, pero la información se va a representar en un círculo. ¿Sí? Entonces, el diagrama circular es una representación de un conjunto de datos en un círculo. ¿Qué otra propiedad tiene? Las partes en las que se divide el círculo representan los datos de la información estadística. ¿Sí? Si la porción de un círculo representa la división de los datos, de dos datos, si la porción del círculo representa la división de dos partes iguales, se interpreta la mitad o el 50% de los datos. Entonces, si yo quiero representar la división de dos partes iguales, entonces se interpreta como la mitad o el 50% en un círculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa la mitad? El 50%. Y de esta manera es que se representa el 50%, ¿sí? Si está dividida en cuatro partes iguales, si está dividida en cuatro partes iguales, entonces lo que hacemos es dividir la circunferencia en cuatro partes iguales y en porcentaje lo que representa es el 25%. Además de eso, yo también puedo representar el 12,5%. Es decir, dividir la circunferencia en ocho partes iguales, en diez, en ocho partes iguales, ocho partes iguales. Al dividir la circunferencia en ocho partes iguales, esta porción, una porción, me representa en porcentaje 12,5%. Para facilitar la lectura se coloca una leyenda a la gráfica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las actividades preferidas para el tiempo libre son ir al cine, hacer deporte y ir de paseo. Entonces, ¿qué porcentaje es mayor de preferencias? Ir al cine. Ir al cine, que representa ¿cuánto por ciento, Jorge? 50%. 50%. 50%, muy bien. ¿Y qué pasa con las otras preferencias? Tienen un 25% cada una. Tienen un 25% cada una, muy bien. Entonces, fíjese, la leyenda es esta. ¿Y cómo representamos la leyenda? Bueno, pintamos el color y la preferencia, el color y su preferencia, el color y su preferencia. ¿Sí? Entonces, en el diagrama circular se observa que a la mitad de personas les gusta ir al cine, a un cuarto de las personas les gusta ir de paseo y al otro cuarto les gusta hacer deporte en su tiempo libre. También lo podemos representar como fracciones. A la mitad, que es un medio, les representa, les gusta ir al cine, pero a un cuarto de ellas les gusta hacer deporte y ir de paseo. O también lo podemos escribir como porcentaje, 50%, 25% y 25%. ¿Sí? Vamos a realizar los siguientes ejercicios. Divide el círculo en las partes iguales indicadas y pinta la parte que se señala. Entonces, en primer lugar tenemos 4. Es decir, la circunferencia la dividimos en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. Y luego pintamos 3 de las 4. 3 de las 4 divisiones. Pintamos 3 de las 4 divisiones. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, aquí se está pintando y fíjense que se está intercalando el color para identificar. ¿Sí? Que hay 4 partes. Porque si pintamos todo en solo color, no vamos a saber cuántas partes fueron las divisiones. ¿Sí? Entonces, en primer lugar dividimos en 4 partes y luego pintamos 3 de las partes. 3 cuartos. Entonces, 3 cuartos representa esto. Ahora en los siguientes, en la siguiente circunferencia, ya no vamos a dividir en 4, sino en 6 partes iguales. 6 partes iguales. ¿Sí? Entonces, todos ustedes van a dividir la circunferencia en 6 partes iguales. Por favor. Dividen en 6 partes iguales. Y luego de tener la división, pintan de las 6, pintan 4. ¿Sí? Pintan 4. Para la siguiente... Ya acabo de... Para la siguiente, dividen en 8 partes iguales. Y de las 8 partes iguales, pintan 4. ¿Sí? Entonces, por favor ustedes en sus libros trabajan con estos dos ejercicios. Cuando terminen de pintar, por favor me indican para continuar. Recuerden que las divisiones deben de ser de manera igual. ¿Sí? No es que voy a hacer un pedacito acá, un pedacito acá más grande y el otro pedazo más grande. No. Ubican el centro de la circunferencia y dividen en partes iguales. Tienen que ser lo más preciso. Si son 6 partes, 6 partes iguales. No una parte más grande que la otra. ¿Sí? De igual forma a la siguiente circunferencia. No 8 partes. Entonces se dividen en 8 partes iguales. ¿Sí? Ya trabajaron con las divisiones. Quiero ver las divisiones. ¿Cómo dividieron en 6 partes? ¿Cómo dividieron en 8 partes? Ok, ¿le puedo mostrar? A ver. Y ahorita, a ver, activo la cámara. Ponemos su... A ver, Jorge tiene... El segundo problema no está dividido de manera equitativa, Jorge. Hay unas porciones más grandes que las otras. Fíjense. Jorge, debía de dividir en 6 partes iguales. 6 partes iguales. Esas divisiones no son iguales. A ver, ¿cómo van a dividir esta circunferencia en 6 partes iguales? En primer lugar, trazan... ...y parten por la mitad de la circunferencia. Profe, ya que lo hice. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, esta mitad la dividen en 3 partes iguales. Entonces vamos a imaginarnos que acá está el centro. Entonces se puede dividir de esta forma. De acá... ...acá. Y... ...de acá... ...entonces las divisiones tienen que ser más o menos de esta forma. Ya, profe, ya. Es también así como yo hice, profe. Dígame. Yo también, tú sí. Yo hice sí, profe. Ahí está. Ya, muy bien, fíjense. Son 6 partes iguales. ¿Y qué van a hacer? Van a colorear solo 6. Colorean 6 partes. No eran 4. 4, 4 partes. Colorean 4 partes. ¿Sí? La siguiente circunferencia, ¿cómo quedó la división? Bueno, dividen en 8 partes. Entonces... ...parten la mitad de la circunferencia... ...y esta parte la tratan de dividir en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Entonces de igual forma. Traza. 1, 1, 2, 3. Profe, ya, cabrón, no me salió así, pareciso, pero... ...8 partes. Y pintan 4. ¿Sí? Muy bien, avanzamos entonces. Tenemos el siguiente problema. Dice, observa el gráfico, luego responde... Luego responde, lugares visitados por los estudiantes de un colegio en su periodo vacacional. ¿Qué lugares visitaron, Mateo? ¿Qué lugares visitaron? Playas, montañas, Amazonía y Galápagos. Muy bien. ¿Qué porcentaje visitó Amazonía? Amazonía. ¿Qué porcentaje visitó Amazonía? Un 12.5%. Muy bien. ¿Galápagos? Un 12.5%. ¿Las playas? Sí, un 50%. ¿Y las montañas? Un 25%. Muy bien. Recuerden que esta parte representa la leyenda, ¿sí? Esta parte representa la leyenda del gráfico circular, ¿sí? O del diagrama circular. Esta es la leyenda, ¿sí? Entonces debemos de responder estas tres preguntas. Bueno, la primera pregunta ya está resuelta. ¿Qué cantidad de los estudiantes visitó las playas? Bueno, la mitad de los estudiantes visitó las playas. ¿Qué cantidad de los estudiantes visitó Galápagos? Y van a responder no en porcentaje, sino en fracción. ¿Qué cantidad de estudiantes visitó Galápagos? ¿Qué representa el 12.5%? Profe, en fracción sería 12.5 sobre 4. No. Ya vimos hace un momento qué representaba este 12.5 en fracción. 1 sobre 8. Ah, un octavo, un octavo, ¿sí? Un octavo. Es uno de las ocho divisiones. Uno de las ocho divisiones. El 12.5% ¿qué representa? Un octavo. ¿Sí, entendido? 1 sobre 8. Entonces, sí, pero van a colocar un octavo de los estudiantes visitó Galápagos. Un octavo, lo escriben. Un octavo. Ah, sí. Entonces, ¿qué van a colocar ustedes acá? Colocan un octavo de los estudiantes. Un octavo de los estudiantes. ¿Qué cantidad de estudiantes visitó Galápagos? ¿Sí? ¿Qué cantidad de estudiantes visitó Amazonía? Amazonía. Un octavo igual. Muy bien, un octavo. Entonces, responden acá ustedes, un octavo. ¿Sí? Se colocan un octavo de los estudiantes visitó la Amazonía. ¿Sí? A ver, quiero por favor que me indiquen. Bueno, antes de que me indiquen, por favor, van a trabajar con el trabajo individual. Dice, lea la información completa, lea la información, completa la tabla y realiza un gráfico circular. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer la información, van a completar la tabla y van a resolver el ejercicio con un gráfico circular o con un diagrama circular. ¿Sí? Entonces, todos, por favor, van a trabajar en el libro con el trabajo individual de la página 155, por favor. Entonces, la tabla ya dice. Cuatro octavos es uno sobre dos. Dígame. Cuatro octavos es uno sobre dos, ¿verdad? Sí, un medio. La mitad. Entonces, recuerden, cuatro octavos, al simplificar no me queda un medio. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Cuatro octavos, ¿es igual a quién? Bueno, cuatro octavos yo lo puedo escribir como dos por dos. Y el ocho lo puedo escribir como cuatro. O bueno, el ocho lo puedo escribir como dos por dos por dos, ¿sí? Eso lo expliqué yo cuando les di fracciones, simplificación de fracciones. Puedo simplificar este dos con este dos porque está multiplicando y este dos con este dos con este... ¿Qué está multiplicando? ¿Qué queda en el numerador? ¿Qué queda en el numerador? ¿Cuándo simplifico? Uno, uno, uno y dos. Uno sobre dos, muy bien. No es que no queda nada, queda uno, ¿sí? Al simplificar queda un uno, ¿sí? Se me queda un medio. Entonces, cuatro octavos lo que representa es un medio. ¿Y cómo sacamos el cartón si no nos da un número? Dígame. ¿Y cómo sacamos el cartón? ¿Cómo sacamos el qué? ¿El cartón? Dice, un octavo son envases de vidrio y el resto de cartón. Bueno, el 100% van a hacer algo parecido a esto, ¿sí? Un círculo. Y van a representar la suma de todas las fracciones tiene que dar uno. Es decir, el 100%. El 100% en fracción es uno, exactamente uno. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sumar todas las fracciones que tienen como información. ¿Sí? A ver, ¿qué fracciones tienen como información? Tenemos. Un octavo. ¿Cuántos datos? Tenemos cuatro datos, ¿sí? De los cuatro datos conocemos tres. ¿Y cuáles son los datos que conocemos? Bueno, el un octavo que representa qué? Jorge. El un octavo que representa qué? El plástico. ¿El qué? El plástico. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Un medio. Un medio que representa qué? El papel. El papel. Muy bien. Un medio que representa el papel. Más. O un octavo más. Un octavo que representa quién? El plástico. Ya dijimos un octavo que era el plástico. El otro octavo es del... No, del vidrio. Del vidrio. ¿Sí? Entonces, sumamos esas tres fracciones. ¿Cómo sumamos fracciones? ¿Recuerdan cómo sumamos fracciones, verdad? ¿Cómo sumamos fracciones? ¿Cómo sumamos fracciones? Bueno, sacamos el mínimo de los denominadores. El mínimo común múltiplo entre 8, 2 y 8. O, simplemente tratamos de escribir que todos los denominadores tengan el mismo denominador, ¿sí? Que es 8. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Un octavo lo voy a dejar igual. La primera y la última fracción tienen igual denominador. La única fracción que me hace falta modificar es la del medio. ¿Sí? Que es un medio. ¿Y cómo convierto el 2 en 8? ¿Qué debo hacerle al 2? Multiplicarlo por 4. Multiplicarlo por 4. Pero multiplico por 4 tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Entonces, multiplico por 4 al numerador y multiplico por 4 al denominador. ¿Sí? Más medio. Más un octavo. Lo único que hice fue modificar la fracción del medio. ¿Sí? La fracción del medio. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Tendríamos un octavo más... Tendríamos en primer lugar un octavo más... ¿Esta fracción me quedó de qué forma? 4 octavos. Al multiplicar, me queda 4 octavos. ¿Sí? Más un octavo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el numerador? Se suman. Se suman. Sumo. 1 más 4 más 1. ¿Y qué tendríamos? Siete. Dígame. Seis. En el numerador quedaría 6 octavos. ¿Sí? 6 octavos. Y acá puedo simplificar el 6 octavos. ¿Cómo lo simplifico? Como hice acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? El 6 octavos. Se acabó la obra. Ya voy. 6 octavos. Sí, sí acabó. Ya voy. Entonces, el 6 lo puedo escribir como 2 por 3. Y el 8 lo puedo escribir como 2 por 2 por 2. Y luego simplifico. ¿Qué me quedaría acá? 3 sobre 4. 3 cuartos. Muy bien. ¿Ahora qué debo hacer? Por último. Por último. Y con eso termino. Para determinar el valor que les hace falta, lo que tienen que es restar 1. menos 3 cuartos. Y ese sería el valor de un palpante. Sí, profesor. Pero tengo una pregunta. Dígame. Cuando hago el círculo, ¿cómo sé cuál es mayor entre 1, 1 octavo, 2 cuartos, y así? ¿Cómo sé cuál es mayor? A ver. Entre más pequeño sea la división, más pequeña es la porción. Un medio, si usted divide, un medio es 0,5, que es la mitad. 0,5 es la mitad de 1. ¿Sí? Un cuarto o un octavo. Dígame. No entendí nada. ¿De esto no entendió nada? No. ¿Qué se hizo acá? Lo que hice fue sumar las tres porciones que conocemos, que son el plástico, el papel y el vidrio, para luego conocer el cartón. ¿Sí? La circunferencia completa equivale a un 1, ¿sí? Que es el 100%. 1. O sea, profe, ¿cuánto queda del cartón? A ver, sería la del cartón, sería la resta de estas dos fracciones. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes como ejercicio? ¿Restan estas dos fracciones, obtienen resultado, y ese es el resultado del cartón? Es un cuarto. Un cuarto. ¿Tengo que hay fracciones? ahí solo estoy un... Tres, cuatro. Esto es una suma de fracciones. Aquí hay una diferencia de... Aquí hay una resta de fracciones. Felipe, esto lo vimos cuando vimos operaciones de fracciones. Yo puedo salirme. Voy a terminar este. Voy a dejar de compartir. Y la próxima... Profe, no entendí aún. Chao, profe. La próxima clase, continuamos. ¿Todo de ver de esto? Mándelo antes. profe. Sí. Chao, profe. Chao. Profe, ¿cómo es el coheso? ¿Me puede explicar la clase? La próxima clase, la próxima clase, continuamos con el problema. Chao, profe. Chao. Gracias, profe.